¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Navarrete y este es un avance de lo que veremos este viernes en BSD. Sandra de Andas recibió en las instalaciones de Amán, Querétaro, a las presidentas de los DIF municipios. La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Sandra Albarrán de Calzada, encabezó el patronato y reunión informativa organizado por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, en donde también se dieron cita a las presidentas de los sistemas DIF municipales. Todo el trabajo que hacen desde hace 10 años ha sido con voluntad, pasión y con gran corazón, porque no es nada más la detección y el tratamiento, es el acompañamiento, el estar cerca de los niños y sus familias lo que hacen la diferencia, dijo en su oportunidad Sandra Albarrán de Calzada. Siempre al pendiente del bienestar de los pequeños y pequeñas con cáncer en la entidad, Sandra de Andas Muñoz, presidenta de Amán, Querétaro, fue la anfitriona de distinguidas autoridades, invitados especiales, voluntariado y equipo de trabajo a quienes dijo Para que un niño con cáncer pueda salir adelante, se necesita que se cubran todas las necesidades que están a su alrededor. No nada más es un tratamiento médico, sino también está la parte emocional y cómo están pasando ellos su proceso de enfermedad en sus casas en los distintos municipios. Y esto es lo que hoy queremos mostrar durante esta mesa de trabajo. Deanda Muñoz también invitó a las presidentas de los sistemas DIF municipales a apoyar a todos los pequeños y pequeñas de sus municipios que padecen esta terrible enfermedad, identificando sus necesidades y haciéndose cargo con total conciencia de la parte médica, desde luego siempre contando con el apoyo incondicional de Amán y el sector salud del estado. En el lugar estuvieron presentes la directora general del sistema DIF estatal, María Eugenia Bueno Zúñiga, la presidenta del sistema DIF municipal de Querétaro, Lucy Huber de Loyola, la directora general de Amán, Querétaro, Mariana Muñoz Aguirre, la vicepresidenta de Amán, Ofelia Nazar Hernández, así como el secretario de salud del estado, Mario César García Feregrino. Pues muy bien por las primeras damas que se están uniendo para ayudar. Y ya lo sabes, si quieres saber más detalles de esta y otras noticias, consulte nuestra página de internet www.amqueretaro.com y síganos a través de las redes sociales. Yo soy Gustavo Navarrete y los espero en el siguiente corte informativo de BSD. ¡Gracias!